Una de las cosas que sucedió dentro de la temporada número 5 es que Ladybug ha comenzado a enamorarse de Cat Noir, ¿vale? Es algo que se vio desde el capítulo multiplicación, vaya, la teoría del cuadro amoroso invertido que todo mundo tenía para la cuarta temporada se acabó cumpliendo, pero para esta quinta, ¿vale? Ahora bien, así como pasa con Adrien, muy probablemente también te preguntarás, ¿cómo es que Ladybug llegó a enamorarse de Cat Noir? Sucedió así un poquito de la nada también, porque en la cuarta temporada ya nos habían dejado en claro que no, no sentía nada hacia él. Al menos de manera romántica, entonces, ¿cómo es que de repente empezó a madurar esos sentimientos y empezó a sentirlo? Vaya, yo soy de la idea y quizá estás en desacuerdo conmigo de que la verdad te puedes enamorar en un día o en dos, digo enamorar, no amar a la persona, pero te puede llegar a gustar, ¿vale? Así que realmente los sentimientos son así de cambiantes, no necesito pasar tanto tiempo para que te empiece a gustar alguien, aunque sea, ¿vale? Pero bueno, en este video, aún así, y después de haber visto otra vez las temporadas de Miraculous, me percaté justamente de que hay algunas cositas muy interesantes que sí hicieron que Ladybug se fuera enamorando de Cat Noir. Y en este video te las voy a enlistar y me vas a decir al final si estás de acuerdo o no con la lista, que seguramente sí que estarás de acuerdo, ya tú me dirás, ¿vale? Pero bueno, pasemos entonces al video del día de hoy, cosas que hicieron que Ladybug se enamorara de Cat Noir. Número 7, no hay otra opción, y con no hay otra opción no quiero decir algo malo, o sea, no me refiero como algo malo, pero vaya, el círculo de Marinette es bastante reducido, quiero decir, ok, ya lo intentó con Luca, no funcionó, ok, thank you next. Ya lo intentó con Adrien, o sea, bueno, al menos a su manera, no funcionó porque Adrien no le hizo caso hasta ahora, pues ya, thank you next. Después de eso, ¿quién más estaba? Nino, Nathaniel y los demás personajes, realmente si nosotros regresamos a ver las temporadas, podemos notar en particular que a Marinette no le interesa ninguno de estos personajes. Por lo tanto, la única persona que de hecho sí le interesaba, aparte de Luca y Adrien, y que de hecho lo mencionó en uno de los webisodes entre la temporada 1 y 2, es Cat Noir. Mencionó que si Adrien no existiera, le daría una oportunidad, ahora bien, luego llegó Luca y le gustó más, lo cual repito, es completamente válido. Pero bueno, a lo que iba con esto es que no me refería a algo malo con que no había otra opción, o no había alguien más. No es como que tú elijas a las personas tampoco, o si no te resulta con una, vas con la otra, así no funciona, o al menos así no debería de funcionar. Sino que más bien me refería a que Marinette ya medio le gustaba Cat Noir, junto con Luca, junto con Ad. Lo cual, también creo que voy a decir un comentario que a lo mejor es un poco polémico, pero para mí, no tiene nada de malo que te gusten varias personas a la vez. Digo, al final de cuentas, no estás en una relación, así que no tiene nada de malo, y gustar, pues bueno, a mí me gusta el sushi y la comida italiana. No por eso quiere decir que le sea infiel a una u otra, ¿sabes? Entonces, Marinette tiene todo el derecho del mundo de enamorarse de quien sea y que le guste quien sea, y Cat Noir era una de esas personas. Así que, la premisa, ya los sentimientos más o menos ahí estaban, ¿vale? Por eso empezamos con este punto. No es un momento específico o no es una cosa en particular, pero sí que era importante mencionarlo porque, al final de cuentas, así inició todo, ¿vale? Número 6. La escena del balcón en Glaciator de la temporada 2. Ahora sí comenzamos con los momentos más específicos, ¿vale? ¿Y por qué? Porque Glaciator fue el capítulo, fue ese capítulo que determinó absolutamente todo. Ese capítulo marcó la brecha entre que Marinette sabía que le gustaba coquetear a Cat Noir y en que pensaba que lo hacía con todas las demás, ¿vale? En ese capítulo en particular, Marinette se entera que Cat Noir le gusta a Ladybug o se le gusta a ella en su versión de super heroína. Y particularmente, esto es cambio muy abrupto porque Ladybug pensaba que Cat Noir en realidad era así porque así era su personalidad con todo mundo, no solo con ella. Sin embargo, justo es en ese capítulo donde dice, órale, no sabía que te gustaba Ladybug y que estabas tan clavado con ella. A tal punto que parece ser que así eres nada más con ella y no con todas las demás. Así que eso fue lo que hizo que Marinette se diera cuenta que Cat Noir, bueno, quizá no es que iba en serio como tal, pero al menos sí lo que sentía era en serio y era real y era genuino únicamente hacia ella. Lo cual obviamente afianzó una vez más los sentimientos de Marinette hacia Cat Noir, ¿vale? Ahí vio que, bueno, Cat Noir no era fifas, ¿vale? Si así lo quieres ver, lo cual resulta curioso porque traigo una chaqueta de fútbol, pero creo que se entendió el punto, ¿vale? Entonces a lo que voy es que en ese capítulo Marinette se dio cuenta de que lo que sentía Cat Noir era real y sí era hacia ella, ¿vale? No era así con todas como ella concebía que era hasta ese capítulo. Después de eso, pues la cosa cambió, por supuesto, y lo pudimos ver en dinámicas como capítulos como Frozen o incluso como toda la temporada número 3. Pero bueno, este capítulo lo cambió todo, literal, no es por poner un título clickbait, pero el capítulo Glaciator lo cambió absolutamente todo, ¿vale? Así que nos quedamos con el número 6, la escena del balcón en Glaciator de la temporada número 2. Número 5, la transparencia de sus sentimientos hacia ella en Glaciator 2. Glaciator ha sido el capítulo que yo creo que más ha desarrollado el amor de Marinette hacia Cat Noir y no es ninguna broma. ¿A qué me refiero con transparencia? Bueno, transparencia y congruencia, por supuesto. Cuando a ti te gusta alguien, y como dije, creo que no se pelea el hecho de que te pueda gustar dos personas, tres, porque creo que todo mundo puede gustarle quien sea, no está mal siempre y cuando seas congruente con lo que sientes y sobre todo con lo que dices, no hay lío. Justamente Cat Noir no fue incongruente con esto. En Glaciator 2 y tras la plática que tienen Adrien y Marinette, o bueno, Cat Noir y Marinette, durante prácticamente todo el día y donde Cat Noir una vez más ve reflejados sus sentimientos hacia Ladybug, Marinette pudo notar la transparencia de ellos hacia ella. Quiero decir, se dio cuenta que efectivamente Cat Noir sí la quería de verdad, quería protegerla y que le dolía todo ese rechazo que Ladybug sentía hacia él, ¿vale? Por supuesto eso ya es otro tema aparte, pero a lo que voy es que Cat Noir fue transparente con sus sentimientos y fue congruente, cosa que a todo humano no solo en relaciones, sino en general con cualquier tipo de amistad, de noviazgo, de pareja, de papás. Siempre el ser congruente es lo mejor, no tienes por qué mentir, no tienes por qué ser alguien que no eres. Sobre todo, decir tu sentimiento siempre ayuda y eso es justamente lo que hace Cat Noir en este capítulo en particular, cosa que justamente Marinette vio y que, bueno, también si lo vemos a la inversa, Adrien también vio que Marinette no era esa persona torpe y bueno, todo lo que ya mencionamos en su video, pero aquí en particular Marinette se percató que, repito una vez más, Cat Noir era congruente con lo que sentía y era transparente, cosa que todo humano necesita y sobre todo si son relaciones de noviazgo o si son relaciones amorosas, mejor dicho, ¿vale? Así que sí, Glacierator 2 también fue un capítulo importante y fue el pilar de todo lo que ahorita Marinette está sintiendo hacia Cat Noir en la temporada número 5. Número 4, el episodio Kuroneko. Bueno, todo mundo sabe y creo que es evidente que las relaciones humanas siempre tienen problemas, nada es sencillo, ¿vale? Y creo que tú más que nadie lo sabes, a pesar de que a lo mejor no hayas tenido quizá novia, novio, pareja, lo que sea, estoy casi seguro, estoy casi seguro de que sabes que las relaciones hasta con tus propios papás es un lío, o con tus amigos, o hasta con tu perro. Bueno, quizá eso es un ejemplo muy burdo. Pero a lo que voy es que Kuroneko sentó las bases de un problema fuerte, ¿vale? Cat Noir renunciando a su Miraculous. Pues, ok, vale, Ladybug mencionando que necesitaba encontrar a alguien que no estuviera enamorado de ella, lo cual también era inteligente y era válido. Pero luego, al final de este capítulo, Marinette una vez más se dio cuenta de que Cat Noir es esa persona con la que conecta y con la que fluye. Y eso es otra cosa súper importante. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas tú no vas a enamorarte o no te va a gustar alguien con quien no conectas, con quien no te sientes tú, con quien no fluyes, con quien no hay química, eso es obvio. Y Marinette se dio cuenta que al momento en el que Cat Walker llegó, pues sí, le gustó, lo cual también es normal. Pues, ¿a quién no le gusta Cat Walker, por ejemplo, no? Pero a lo que voy es que se dio cuenta de que Cat Noir era una persona todavía más allá que un simple compañero, ¿vale? Era esa persona con la que podía compartir temas, hablar con él, conectar, sentirse cómoda, sentirse quizá en su zona, pues, cómoda. No de la manera tóxica, sino porque de verdad machaban muy bien. Y eso se vio al final del capítulo cuando la propia Ladybug lo reconoce. Vale, no necesito llamarte siempre, pero eres súper importante y por eso es que Cat Noir también regresa, él también se da cuenta de ello, pero sobre todo Ladybug, ¿vale? Más o menos lo que le sucedió un poquito en el especial de Nueva York, un poquito, y ahorita veremos ese ejemplo. Pero el capítulo Curoneco lo único que hizo fue demostrarnos que la única persona con la que puede tener química al 100%, machear y quedar bien y sentirse cómoda es con Cat Noir, ¿vale? Al menos en su rol de super heroína, por supuesto. Y obviamente su rol de super heroína es casi casi que la mitad o incluso un poquito más en su vida diaria. Así que, oye, obviamente a mí también es probable que me guste alguien con quien yo macheo súper bien y con quien me llevo bien y quien tengo química, ¿no? Es lo natural en el ser humano. Así que sí, capítulo Curoneco se queda con el puesto número 4. Número 3. El respeto de Cat Noir hacia Ladybug. Y aquí podríamos tener un tema, pues, un poquito debatible, porque la verdad es que tampoco es como que Cat Noir sea la persona súper más respetuosa del mundo. Lo digo sobre todo porque ya han pasado situaciones como Glaciator número 2 o como incluso el capítulo de Frozen donde la propia Ladybug le ha tenido que poner un límite a Cat Noir. Ok, vale, es parte de crecer, es parte de madurar y podemos ya decir que esas son actitudes muy tóxicas. Cat Noir a veces también se la ha mamado. Perdón por la palabra, pero así es, ¿vale? Ahora bien, esto cambió en la cuarta temporada cuando Cat Noir ya puso un poquito más de límites hacia sí mismo y hacia Ladybug, lo cual, de hecho, fue un cambio que Ladybug vio. A raíz de la segunda temporada y en la tercera y en la cuarta, cuando Cat Noir ya no trataba de cortejar con ella, de ligársela, Ladybug empezó a sentirse más cómoda con él, ¿vale? Lo cual, obviamente, también es un factor clave porque siempre tienes que respetar las decisiones de la otra persona y si te pone límite pero quiere seguir siendo tu amigo, tu amiga, oye, está bien, obviamente las dos personas tienen que estar de acuerdo. Pero a lo que voy es que Ladybug vio que Cat Noir es una persona respetuosa, con todo y todo la respeta y por eso es que muy probablemente también llegó a interesarse en él porque sabe que no es una mala persona, genuinamente no lo es, le hace falta crecer, todo mundo comete errores y es válido, ¿vale? Claro, hay de errores a errores, pero los de Cat Noir no son errores como para crucificarlo tampoco y eso seguramente Ladybug lo sabe muy bien. Por lo tanto, el hecho de que Cat Noir cambiara su actitud, petara, respetara sus decisiones después de que ella se las dijo y se fueran más tranquis, bueno, le salió mejor porque pues ahora Ladybug sí que está enamorada de él, así que sí. Este punto es muy importante para mí, bueno, en realidad todos, pero el número tres, que es este, a mí se me hace clave también, ¿vale? Número dos, los sucesos en Nueva York. Una vez más, y no me voy a extender a este punto porque os haría repetir quizá un poquito lo que ya mencioné con Kuroneko, pero en el especial de Nueva York pudimos ver cómo es que Cat Noir una vez más renuncia a sus Miraculous y demás. Aquí Ladybug, más allá de darse cuenta de que es la persona con la que machea y con la que tiene química como en Kuroneko, pues se dio cuenta que también Cat Noir es ese compañero, pues casi casi que de vida, o sea, literal. Sin él no puede hacer mucho y no por una codependencia tóxica, sino más bien porque se apoyan y los dos hacen muy buena mancuerna para traer a los Akumas e incluso como para convivir entre ellos. Por lo tanto, a pesar de los enojos y a pesar de los malos momentos, Ladybug se percató de que Cat Noir es una persona importante en su vida y no puede desprenderse de él así como así. Repito, va mezclado un poquito con el tema de Kuroneko, por supuesto, pero Ladybug se dio cuenta de esto en este capítulo y fue súper importante para el desarrollo que ahora tiene en esta quinta temporada donde ya está enamorada de él, ¿vale? Si no hubiera pasado lo de Nueva York, si no hubiera pasado lo de Kuroneko, a Ladybug no le hubiera caído el veinte jamás de que Cat Noir es ese compañero de vida que quiere tener durante mucho tiempo porque tienen química, porque se complementan y porque se aportan. Que eso es un elemento importante a la hora de relacionarte y de buscar a lo mejor amigos o pareja incluso. No te aporta y en lugar de aportarte, o mejor dicho, complementa, porque tampoco la gente está obligada a sumarte sí o sí. Pero si no te complementa y si en lugar de eso te resta, bueno, lo mejor sería no seguir con eso o dejarlo hasta ahí, ¿no? Es parte de quererse también a uno mismo, por supuesto. Así que tómalo también como consejo tú que estás escuchando este video, ¿vale? Que te complemente, ¿vale? No que te sume. No todos te tienen que sumar, pero que tampoco te reste. Que te complemente, ¿vale? Y que los dos puedan fluir y tener química en la vida. Eso es importantísimo. Si no, sal de ahí, ¿vale? Sal de ahí. Y finalmente, número uno, los sucesos en Strike Back el final de la temporada número cuatro. A ver, el final de la temporada cuatro fue muy fuerte para Ladybug. No hace falta decir ni extenderme en este punto porque creo que todo mundo sabe lo que sucedió, ¿no? A lo que voy. Entonces es más que nada que Ladybug en este capítulo se dio cuenta de que Cat Noir una vez más era la persona que siempre va a estar ahí para ella. Que literal, es que no tiene a nadie más. O sea, sí tiene a sus amigos, pero Cat Noir es la única persona, la única persona que la entiende al 100%. Que la entiende que está con ella en su faceta como superheroína y como superheroína ahí sí, no tiene a nadie más porque ella es la que elige a su equipo y Cat Noir ya ha estado ahí desde siempre. Vaya, Ladybug no elige a Cat Noir. Es el único superhéroe obviamente al que no le da un miraculous o al que no se lo reparte, por así decirlo. Así que el hecho de que Cat Noir después de que Ladybug y de hecho ella lo menciona reconoce su error. Después de que Cat Noir estuviera ahí para ella y siga confiando en ella y siga apoyándola, bueno, o sea, yo creo que ni siquiera hace falta describirlo o decirlo porque creo que es obvio, ¿no? O sea, yo creo que cualquier persona que te apoye en esos momentos tan difíciles, en esos momentos donde tú estás vulnerable, obviamente, se convierte en una persona super especial para ti. Y si ya tenía sentimientos hacia esa persona desde antes, había pasado lo que he mencionado desde antes, pues normal que te enamores o te empiece a gustar como Ladybug en esta quinta temporada hacia Cat Noir. Y bueno, ese es el video, las cosas, momentos clave que yo he visto que Ladybug ha desarrollado y por los cuales creo que ahora sí le gusta a Cat Noir de verdad y no como antes que pues medio le gustaba, pero no. Por eso ahora se está centrando más en él y no en Adrien, ¿vale? Ahí está, esa es la clave. ¿Qué opinas acerca de este video? ¿Estás de acuerdo o no? Yo creo que sí estarás de acuerdo y espero también que este video te haya ayudado quizá a meditar sobre tus relaciones y también darte una perspectiva mía de lo que pienso que son las relaciones humanas y sobre todo amorosas, ¿vale? Es lo que yo pienso y traté de traducirlo a Miraculous y a esos momentos y como yo lo interpreté, ¿vale? Pero creo que no voy tan errado tampoco. Pero bueno, ahora sí sin más que decir de tu lado derecho estará apareciendo un video donde hablamos sobre las promesas y proyectos que nunca salieron, las promesas no cumplidas de Miraculous Ladybug. Hay un montón de cosas que seguro ni conocías porque nunca salieron. Y de tu lado izquierdo estará apareciendo un video donde hablamos sobre una posible cita a Adrienette en esta quinta temporada basados en una escena de Glove que reveló en el día de Miraculous. Sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.